Mi ex me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Y miro el ejercicio, ¡hola mierda! ¿Qué cochinada es esto? 51 por 11, mira este truco para que lo hagas rápido. ¿Qué es lo que vas a hacer? Anotar 51, 51. Y después sumas, 5 más 1, 6, y lo tienes resuelto. Otrito más, ¿qué haces? Anotas el 24 y 2 más 4, 6, y lo tienes resuelto. Ahora te toca a ti, ¿cuánto sale? Comenta.